Debido a la desaparición del perro de rescate Wilson, las personas han evidenciado cierta molestia e incluso indignación ya que aseguran que esto se dio por un supuesto descuido de las autoridades encargadas, ya que no proporcionaron los medios necesarios para que el animal regresara con el grupo de rescate. Uno de los aspectos más cuestionados es el hecho de que se soltara a Wilson en medio de la selva sin un GPS o un chip de rastreo que mostrara en tiempo real la ubicación del animal. Esto para muchos será lo más lógico e indispensable a la hora de soltar al canino, precisamente para evitar situaciones como la que actualmente se está presentando, pues a pesar de todos los esfuerzos del grupo de búsqueda, siguen pasando los días y aún no hay rastro de Wilson. A pesar de que las autoridades pertinentes no se han pronunciado frente a este tema, se han especulado diferentes razones por las cuales el canino no tenía ningún dispositivo de rastreo. En primer lugar, se tiene la teoría de que estos no fueron colocados debido a que no iban a funcionar en medio de la selva. Respecto a esto, Adriana Ricaurte, quien es una cartógrafa e ingeniera geógrafa, habló desde su campo de conocimiento del por qué Wilson no tenía GPS en la selva y esto fue lo que dijo. Los GPS no funcionan bien en la selva espesa y con árboles de más de 40 metros. Los GPS reciben señal satélite y para eso necesitan de un cielo despejado. En la selva aumentaría el margen de error de estos equipos. Asimismo, explicó que los satélites GPS transmiten dos señales de radio de baja potencia, en donde las señales viajan por línea de visión, lo que significa que pasarán a través de las nubes, vidrio y plástico, pero no pasarán por la mayoría de los objetos sólidos como edificios y montañas. Cuantos más satélites un receptor GPS pueda ver, mejor será la precisión. Los edificios, el terreno, las interferencias electrónicas o incluso el follaje denso pueden bloquear la recepción de la señal, causando errores de posición o posiblemente ninguna lectura de posición. Esta sería la razón por la que sería completamente inútil como lo expresó Adriana. Que Wilson, el perro perdido en la selva del Guaviare, llevaran un GPS pues no iba a funcionar. Asimismo, se ha mencionado el hecho de que las autoridades policíacas no cuentan con este tipo de dispositivos. Según algunas personas en Colombia, no se han implementado de manera profesional el uso de este tipo de equipamientos, sobre todo cuando se trata de los animales de apoyo. Por otro lado, según las fuerzas militares, uniformados del ejército vieron a Wilson en dos oportunidades, perdido en medio de la selva. Ante varias maniobras y el llamado de su guía entrenador, el perro no regresó. La preocupación más grande es que en primer lugar, el animal está acostumbrado a alimentarse con concentrado que es suministrado por su entrenador, por lo cual se espera que en medio de la selva a Wilson se le haya despertado el instinto animal y logre alimentarse de animales que él pueda cazar. Además, la búsqueda ha sido exhaustiva debido a que en la selva hay animales feroces como caimanes, jaguares, panteras y anacondas, que pueden poner en riesgo la supervivencia de Wilson, por lo cual se ha puesto todos los esfuerzos para encontrarlo sano y salvo. Este héroe nacional, como he llamado ahora, tiene la atención de miles de personas en redes sociales que piden con insistencia una respuesta de su paradero. Lo último que se supo es que las autoridades se contactaron con el guía del perro para que sus conocimientos y cercanía le permitan encontrarlo. Según contó el teniente coronel Fausto Avellaneda, la recomendación es que el guía pueda viajar hasta la zona para liderar la búsqueda del perro. La decisión será tomada por quienes están al mando de la operación. Finalmente mencionó que lo único que importa es que aparezca Wilson, para que así la felicidad sea completa y se pueda rendir homenaje a los otros héroes de esta historia tan increíble, después de que el accidente de la avioneta dejara a los niños perdidos por 40 días en un terreno tan difícil. Si te gustó el video, coméntanos en la parte de abajo ¿Qué tal te pareció? Dale like, comparte y recuerda respetar las opiniones de los demás.